3, 2, 1, 1 Tenemos alrededor de 25 años de venir solicitando este predio y nunca se nos había sido escuchado y pues gracias a la ministra Michelle Sol y al presidente Ernesto Castro y a los diputados que también llegaron, vieron nuestra necesidad, pues nuestra voz fue escuchada. Esto ahora es una realidad, pero en otros tiempos nos prometían una cosa, nos prometían otra y siempre andaban como intimidándonos, hagan esto, apóyennos aquí, vayan a una marcha, vayan a cualquier otra cosa para que les apoyen y todo era mentira. Los partidos tradicionales, los que ya no están en la asamblea, les iniciativa ahora, gracias a Dios, nunca nos apoyaban en nada, pasaba un liderazgo, venían otros liderazgos, venían y siempre seguíamos esperando la legalidad de los terrenos. Este día pues hemos logrado para todas las familias por tener nuestra legalidad en nuestros terrenos que al final pues es la herencia que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Por esto y para esto es que nosotros estamos acá, para hacer lo que los políticos anteriormente nunca quisieron hacer. El hecho de que ahora estemos aprobando estas leyes, estemos haciendo estas reformas, quiere decir que siempre se pudo hacer, pero nunca lo quisieron hacer. Este es un día muy especial, no solamente para ustedes, sino que también para nosotros, porque es lo que le da significado, el valor al trabajo que nosotros hacemos. Y cuando a ustedes les entreguen ya sus escrituras y les puedan decir a esos niños que están allí, esta es tu casa, hijo. Así que muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Casa Las Curiosidades, Metro, Centro, San Miguel, Ismol, Usolután, artesanías más. Grupo Q, Santelena, repuestos originales. Y no se te olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y gracias a aquellos que colaboran con nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.